La sección quinta del Consejo de Estado anuló este jueves la personería jurídica del partido en marcha, liderado por el exministro y excongresista Juan Fernando Cristo, al considerar que su participación en la Alianza Verde Centro Esperanza fue informal. El tribunal declaró la nulidad de dos resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral que le daban vida a la formación. Al respecto, dialogamos con el senador Gustavo Moreno, quien se pronunció. Es una decisión del Consejo de Estado que respetamos. Obviamente el Consejo es una instancia, el Consejo de Estado que revisa una instancia diferente al Consejo Nacional Electoral. Ahora hay una instancia que es una tutela ante la Corte Constitucional que ellos revisan los derechos políticos de una colectividad que ya tiene hoy cientos de concejales en el país, que tiene alcaldes, que tiene diputados en Colombia, de que ha sido una fuerza política muy importante en las pasadas elecciones territoriales y que habrá que entrar a revisar. Frente a lo que podría ser el destino de quienes en la reciente campaña fueron elegidos a cargos al Consejo en Barranca Bermeja en este partido, el senador expresó que estos ahora deben acogerse a otro partido. El tema yo lo asumo con toda la tranquilidad del mundo porque no pasa absolutamente nada. Obviamente quedan las concejales, el equipo de nosotros político de Gustavo Moreno en el departamento de Santander sacó cerca de 60 concejales. Habrá que revisar porque nuestros concejales a mantener la agrupación y pueden tener en cualquier partido político, hacia donde vamos todos como partido y como agrupación política. Así las cosas, En Marcha vuelve a ser un movimiento político con derechos iguales a los de cualquier grupo de ciudadanos, pero no es un partido político que avale ningún cargo. Gracias. Gracias. Gracias.